Me sorprendió mucho la noticia y como a todos, me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre. Tendrá recuerdos imborrables con él. ¿Qué te viene a la cabeza? Bueno, muchos de los recuerdos que cuando los rememoraba me producían una sonrisa. Jorge, si no puedes seguir, luego volvemos a conectar contigo sin ningún problema, entendemos la emoción del momento. Volvemos luego, Jorge. Gracias.